Queremos tener ese vellazo. Van a modelar, estamos esperando a los chicos de Hollywood. De Hollywood, no es Hollywood, es Hollywood. Bonito traje. Las chicas van a modelar, recuerden seguirme en mi página de Facebook. Aquí está tu tierra. Sí, estamos en vivo, estamos en vivo. Sí. Ahí lo vamos a seguir en TikTok también. Sí. Hoy tengo Facebook. Ah, también. Y notaría. Ah, vaya. Pues lo vamos a compartir en Facebook también. Ah, pues le voy a hacer un video. Va. Venga, muy buenas tardes. Aquí estamos en el canal de Linda, Lidia Ortiz, ¿verdad? Sí. Buenas tardes de Monolaya. Aquí estamos nosotros aquí modelando nuestro traje. Un traje típico, celebrando la independencia, 203 años, perdón. Orgullosa de ser nuestro país salvador. El salvador. Saludos a todos. La favoría. Saludos a todas las personas que están fuera del país donde lo ven. Hoy no se dice el salvador. Hoy se dice el salvador, hoy se dice el salvador. Hoy no se dice el salvador, hoy se dice el salvador. Y nos va a ver. Así es. Nos va a ver que estamos viviendo. Dibutando nuestro traje típico. Pues yo, mi traje típico es salvador, Guatemala. Bendiciones a mi familia de Guatemala. Y démosle like al canal de Linda. Lidia Ortiz. Así es. Gracias.